Y ahora el buñuelo este que nos queda por delante. Escuchá esto, aténtico a esto, porque lo vas a hacer en tu casa, Martín. Por supuesto que lo voy a hacer. Harina de garbanzo. Sí, que me encanta. Con la harina de garbanzo y agua se hace la faina. Faina. Exacto, faina o faina. Entonces voy a preparar en un bowl harina de garbanzo, agua, ¿de acuerdo? Sí. Un poquito de sal, algo de pimienta y voy a lograr una pasta densa. ¿Por qué una pasta densa? ¿Por qué? Porque no es una faina común. Esto es una pasta que va a envolver mi preparación, mi bolita de salsa blanca. La faina envuelve el relleno. Correcto, correcto. Usted lo ha hecho. Impresionante. Yo pensé que se lo ha hecho. Mirá esto, mirá. Está muy densa ahí, ¿ves? Perfecto. Nico, pasame la sal, por favor, un poquito. Ahí va, un poquito de sal y pimienta. Ahí, ponés ella, ¿sí? Sí, obvio, perfecto. Métale. Tres, tres deditos tuyos. Perfecto. Y dale un poquito al pimentero. Pero cómo no. Meta pimentero, meta, meta. ¿Listo? Listo. Perfecto. Ahí está. Mirá ahí. Otra creación colectiva. Creación colectiva. Sí, sí. Escuchame una cosa. No quiero un buñuelo común y corriente. No sé, señor. Quiero un buñuelo que me explote. Quiero un buñuelo súper rico. Sí. Es ponjoso. Mirá esto. Húmedo por dentro. Crocante por fuera. Por supuesto. Esto. Si vos, si vos, en tu casa se fainá, ya vas a saber que esto está muy denso. Claro, es cierto. No es lo que uno quiere habitualmente. Para el horno siempre suele estar más líquida, ¿no? Correcto. Pero mirá lo que hago yo. Bolita de salsa blanca. Cebolla de verdeo, cebolla. Uy, rico. Jamón, queso parmesano. Adentro. A troden. Listo. Mirá esto. Mirá. Mirá. Y me vuelvo loco. Ahí va. Me vuelvo loca, loca, loca. Nos vamos directo a un baño de fritura. Un puñuelo te queda. ¿Te queda? Un puñuelo. Un puñuelo. Un puñuelo. Vení, vení. Vení, Nico, tráeme las goleas. Fíjate esto. Mirá esto, ¿eh? Monzo. Y sigue por arriba. Mirá, ¿eh? Lo bajo. No. Lo dejo caer. Ahí va. Empieza a romper el hervor. Sí. Suave. Nico, dame un poquito más de braza acá que está medio fresco y batata. Ahí va. Mirá. Cayó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Buena ebullición, generosa ebullición, totalmente un baño de aceite. Vas a hacer un puñuelo, es un baño de aceite. Perfecto. De cerquita, ¿no? Voy con uno más, me vengo acá. Mirá, despacito. Ahí va. Lo tiras de cuarto piso. Qué lindo. No, nunca jamás. Me gusta eso. Jamás la triple mortal si vos vas a hacer un puñuelo. No, por Dios. Eso no, no, no. Y menos con fritura. Fíjate lo fácil que es armarlo. Tenés la pasta de puñuelo, tenés la salsa blanca y una bolita. Sumergís acá, lo bañás, lo cubrís. Es la unión más perfecta. Es espectacular. ¿Te gustó cuando lo probaste? Sí, me encantó. Porque adentro te queda una crema que es maravillosa. Ahora, este se hace más rápido que el baño de fritura. No, es igual. Es igual. El tiempo va a ser igual. Exactamente. Recuerden una cosa importante. Acá lo único crudo es la pasta de la faina. ¿De acuerdo? Claro. Porque lo de adentro ya está. Porque lo de adentro ya está. Entonces, vamos a tener esto maravilloso acá, divino. Lo puedo ir moviendo un poquito. ¿Para qué? Para asegurarme que no se pegue en el final. Mirá. Ya, esto me encanta. Eso me encanta. ¿No te gusta? Sí. Es divino. Me pone buen humor. ¿Ves? Tiene onda. Lo dejas que vaya cayendo de a poquito. Ahí está. Es como un cisne. Un cisne. Bueno, mirá este. ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? Ya, pará, 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 pará. Mirá. Otro cisne. Otro cisne, sí. Este es un cisne. Un pato. Un pato que va corriendo. Sí, tiene las alitas y todo. Perfecto. Y este, mirá. Miren este. En casa nos peleábamos por buñuelos así. ¿Este qué es? Ah, eh. ¿Eh? Ese. Para mí es un pollo que va corriendo y tiene las alas para atrás. Un pollo. Perfecto. ¿Y esto? Como un chanchito. Es un buñuelo, chicos. Es un buñuelo. Porque hoy es la primera, la primera de las recetas del proyecto, ¿qué proyecto? El proyecto picada. Sí, señor. Me encanta, me encanta este proyecto. Ya está llegando Luciano Pereira. ¿Ya está en el piso? ¿Está por ahí? Ya está llegando. A minutos nada más. Vas a bailar hoy. Muy bien. Ahora, a ver, te quiero ver a vos. Mueva. Mueva. Sácate la tibiaz, dale. Fuera, fuera la tibiaz, vamos. Despojate la tibiaz, ahí va. Dale, va. Ahí va. Chicos, la pausa. ¿Cómo es que me cansó la desencanto de mujer? Ah, no, me falta pelo, me falta pelo. Cántale, no importa, no importa. Ven igual. ¿Cómo es que me cansó la desencanto de mujer? Mientras se van haciendo los buñuelos y vamos bailando un poco. No puede estar tan sola con un encanto de mujer. Chicos, hoy tenemos a Luciano Pereira a la carta. Vamos, chicos. Podés pedir tus canciones. Me gusta, eh. Me gusta. Hashtag Luciano a la carta. Y ahora, ahora cadera, cadera. Ahí va, perfecto. Tener la belleza. Necesito un poquito. Necesito un poquito. Necesito un poquito. Necesito un poquito. Y están como duros, así. Un, dos, tres. ¡Ah! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué suerte tiene él de acariciar tu piel! Besarte por las noches y el de amanecer. Qué suerte tiene él, yo no puedo entender. Como es que casó la... A ver, tengo que basta. Ah, mirá, mirá lo que... ¡Ay, está hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lindo! Me agarro la frente. Me agite. Mirá lo que es este muñuelo. Mirá este muñuelito. Qué rico. Es una locura. Vení, eh. Te lo voy a sacar. Lo voy a sacar acá. Acá. Son todos hits, eh. Son todos hits. Me gustan todos. Estoy hablando de los temas de Luciano Pereira. No lo voy a olvidar. A ver, a ver. Ese es el que tiene. Por favor. Este. Este que parece un ganso. Un ganso. Sí, mirá esto. Mirá, mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. A ver, a ver. ¡Uh! Señor, eh, camarógrafos, podemos ir allá. Sí, por favor. Porque siento que me estoy quemando acá. Dale. Perfecto. Vení. Vení para acá, Jessica. Sí. Ayer te compré una flor. ¿Sí? Sí. Y fui y el señor, el florista. El florista. ¿Verdad? Florero. Es donde lo ponés. El florista. Sí. Me dijo, qué linda que Jessica. Ay, qué amor. ¿Cómo se llama? La mujer. No lo sé, me olvidé. Ay, mi amor. Un beso enorme. Un beso grande que nos está mirando. El florista. El florista. El florista. No estoy jodiendo. Un genio. Le dije. Ay. Chocolate por la noticia. Le dije, bueno, me llevé un romero, un romero fresco. Mirá qué lindo. Y me dijo, mirá lo que es. Un romero. Chicos, quiero que vean esto. No. Quiero que vean esto. Mirá, mirá, mirá. Me vuelvo. No, 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 no. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto maravilloso. Este es el que acaba de salir.